Este es el verdadero flashback. Y más ello. Esta es la nueva versión, baby. De carrera. Y la baby dice que no fuma, pero siempre hay una primera vez. Yo tampoco lo pretendo, pero sé que si prendo haré que te sueltes. Quiero llevarte a la luna pa' comerte de una. Ay, mami, deja que la noche te envuelva y te haga sentir como reina. Ay, mami, deja que se haga posible todo lo que queríamos hace tiempo. No!